Hola, soy Pedro Castillo y los invito a mi local para enseñarles a hacer un rico asado 10 fiochero. ¡Adelante! Este es el local de Picar, la mejor Picar que hay en Concepción. Aquí tenemos los dulces de hoy día. Vamos a pasar adentro a hacer una... Vamos a pasar a hacer un asado. Le vamos a enseñar a los penquistas a hacer un asado. ¡Adelante! Vamos a sacar los guros para poder cocinar. Vamos a dejarlo con nada. Vamos hoy día a preparar un exquisito, cocinar de cordero, lechón. Este cordero viene desde Ferronero. Son los primeros que están saliendo este año. Hoy día le vamos a hacer chimichurri. Se puede hacer con pura, sal y agua. Con una salmuera, pero en este caso hoy día lo vamos a preparar con... Aquí tengo yo ajo, ya. Tenemos ajo, tiene romero, orégano, comino y pimienta. Este es el alivio más o menos que ocupamos generalmente para los cerdos o los cerdos aquí en este caso. Y vamos a preparar un lomo. Este es el lomo vetado. Esta carne es lo mejor que hay para hacer un buen asado. ¿Cuál es la mejor? Lomo vetado y punta vetado. Este es una broncaniza bien natural y bien light porque tiene poca grasa. Así que la estamos recociendo para tirarlo a la parrilla unos 5 minutos más. Estamos bien. Vamos a limpiar la parrilla. La parrilla siempre tiene que estar limpia con paño húmedo. Sale todo esto. Primero la dejamos que se queme con un poco de fuego. Y la ponemos para tirar el asado. Lomo de vacuno siempre con orilla porque aquí no lo re tanto el calor. Nunca la carne se pincha, jamás. Siempre los asados se hacen con pinzas. Ya, ahí lo vamos a esperar un poquito. El tomo está lento. Una vez que le demos vueltas, lo vamos a ir mostrando para que se vaya impregnando. Recordemos que el chichillo tiene sal, tiene líneas, tiene todo. De ahí está con un bolito. 15 a 20 minutos estamos. Ya han pasado más o menos los 20 minutos. Vamos a dar vueltas al costillar de cordero. Y ahí está tomando un color como vanilla. Nos damos vueltas. Siempre con tenaza, jamás sin chal. Y le vamos a aplicar una bebida de chipichurri. Bien abundante para que se pase bien a este lado. Esto lo bajamos un poquito más en la brasa. Pero también está en su punto. Aquí tenemos la costilla de cordero lista para cortarla. Bien amigos, muchas gracias por haberme visitado. Invito a toda la gente de Concepción que visite mi picada, la mejor picada de Conce. Aquí es donde se venden los platos típicos chilenos. Tenemos los dulces chilenos en esta época. Y tenemos los perniles, las malayas. Y les agradezco por venir. Y gracias por darle a conocer cómo se hace el asado. Así que váyanse luego, se comieron todo esto. ¡Ya, chao! ¡Ya, chao!